Dentro del videojuego ya tenemos la lista de jugadores que alcanzaron los máximos puestos en esta Copa KC Febrero 2023 y utilizando la página de Nismeta, nuestra confiable Nismeta, vamos a estar revisando los decks que utilizaron pero echándole un ojito pues rapidito a la lista tenemos que en el número 1 tenemos un Shark que utilizó evidentemente un deck de Agüita de Libón pero en Twitter el jugador no solo publicó su posición y el deck de Agüita sino que también utilizó Meg Knight entonces no toda la gloria es para el deck de Agüita de Libón y en el resto de personajes lo vemos relativamente variado, vemos Bakura, vemos Jaden, recuerden que es justamente los de Jaden y ellos utilizan vinculaciones tenemos un Galaxy Eye, aquí tenemos un Kaito, ay no, no quiero que le peguen al Galaxy pero por cierto mientras que estemos hablando de la lista vamos a ver si hablamos de una posible Banliex que es inminente es muy probable que venga pronto no, por favor, no le peguen al Galaxy es hora de Duel Links bueno gente, como están, sean bienvenidos una vez más a un nuevo video aquí su servidora Yamiglen trayendo los contenidos de Duel Links y en esta ocasión vamos a estar revisando los decks que alcanzaron la gloria en la Copa KC y ya no voy a echar más preámbulos, vamos de una buena vez puesto número 1, deck Agüita de Limón, territorio de tiburones y el deck Magni con vinculaciones la verdad es que no es de extrañar que este deck Agüita de Limón haya sido el que se llevó la victoria junto con el Magni ojo, porque bueno, no fue solamente que usó el de Agüita y es que contra los Gowkins, este deck es una maravilla les pone las esposas en las manos a los Gowkins con el Abyss Dueler que aparte, no solamente es Abyss Dueler que sea cementerio que puede interrumpir descartando, desacoplando una plantea y luego la plantea activa efecto sino que también puede dejar otras interrupciones como por ejemplo el Corcodragón en cosas que se ponen muy feas, luego también pueden bajar al Trishula de nivel 11 así que está bastante, bastante bueno digamos que el ecosistema de decks le favoreció al deck de Agüita y aparte, pueden remover si la cosa se ve muy fea ellos con la Fortune Fairy pueden remover y en el caso de que tengan algo que no les conviene tener en la mano usan la Aguila de la Codicia intercambian y bueno, o sea, meten al deck barajean, roban y de nuevo puede que se les arregle la mano o puede que les pase como a mí que yo una vez robé dos haditas activé la olla y la Anguila y luego volví a robar las propias haditas pero bueno, ese es otro tema y luego con los Meg Knight que puedo decir que no se sepa ya un deck muy potente, muy consistente que todos estamos esperando que la Vanley les haga algo porque ya tienen los suyos, son bastante fuertes para que se mueva el formato todos estamos esperando que les hagan algo en una construcción vale la pena mencionar que usan el IDP el Ice Dragon Prision dos Ice Dragon Prision, un Crackdown Ice Dragon Prision resultó ser una carta muy importante para el formato al menos en lo que se refiere a formatos como la Copa KC porque como bueno, te vas encontrando una serie un ecosistema muy particular de decks esto por ejemplo contra Goki es una maravilla y los Goki fueron muy populares muy muy populares y se encontraron con su counter natural en el puesto número 3 un Meg Knight también pero esta vez con la Evil la Ible no sé cómo se pronuncia bueno, el fin el punto es que en este caso justamente para poder la usan luego la invocan o sea, la emplean luego cuando se va a invocar en el campo del oponente tienen otra carta para la columna y así van empezando a jugar aparte de que si se queda en el campo del oponente y el oponente no tiene como quitárselo pues ya lo tienes bloqueado en el puesto número 4 tenemos Goki con aumento de vida alfa no les comenté que en esta fue con vinculaciones ok, aumento de vida alfa en este caso varía un poquito son las staples y de nuevo, fíjense Ice Dragon Prision en esta tiene 2 en esta versión tiene 2 y un Compulsori en esta solamente tiene 2 y 2 nido nido de agujas techo de agujas, perdón y en esta solamente tiene un techo de agujas y tiene el Compulsori en lo que no falla es el Expendable Die y la verdad es que está bastante, bastante bueno, en esta versión utiliza 2 Scorpio y 3 Twiscobra en el puesto número 5 lo vemos bastante variadito porque el jugador no solamente utilizó Agüita de Limón y utilizó Infernity con Flitting Hand esta versión de Infernity es muy potente es muy potente no es solamente de bajar sincronía como se hace en la versión tradicional sino que también puede utilizar Links y Links bien potentes por ejemplo puede bajar Firewall Dragon con Security Dragon dejar colinqueado y levantar y hacer lo suyo está muy potente muy, muy, muy potente hay que saber jugarla pero es un deck muy bueno y Deck Galaxy que ojalá que no les pegue mucho este es un deck muy viejo ¿desde cuándo está en el formato? o sea ¿desde cuándo llegó al al videojuego? no me acuerdo no me acuerdo cuándo llegó pero ya tiene rato en el videojuego y es un deck bastante bueno y es un deck que ya mucha gente lleva mucho tiempo pidiendo le van y si le hacen algo le van a hacer es en la habilidad no al deck pero ay no por favor pero bueno revisando aquí justamente utiliza 3 Shuffle and Reborn solamente 2 Galaxy 0 me llama la atención que utilice 3 Galaxy Expedition y bueno el Photon String of Destruction porque cuando bueno bajan Galaxy Eye activan remueven y se quitan cosas molestas y pues aquí con el Darkhold aquí en el puesto número 6 esto a Link Gamer le debe de parecer muy lindo a Link Gamer esto a Link Gamer debe de estar feliz porque es un deck Salamont con Code Talker Alive en esta versión utiliza 3 Micro Code 1 Crossway y 3 Signed Backdoor este deck que es muy potente es potentísimo yo yo tengo un video donde les muestro las jugadas de Link Gamer es un deck muy potente es un deck muy potente con todo lo que puede dejar y el control que te puede permitir ya sea con la Crossway ya sea con Firewall Dragon con el Firewall Dragon que lo utilizamos al máximo al máximo todos sus efectos se utilizan y de paso que se puede sacar los lujazos de Nightmare Unicorn y bueno que más se le puede decir en este caso también utiliza Nightmare Cerberus otro Galaxy en el puesto número 7 en este caso solamente utiliza un String Auto Extrusion y prefiere llevar dos Forbidden Lands y de nuevo 3 Shuffleup and Reborn 2 Galaxy 0 lo que es en el set de monstruos no cambia 2 Photon 3 Wizard un Galaxy Knight y un Cloud Dragon así que vamos en este caso los 3 Shuffleup justamente porque cuando no tienes monstruos es lo que tú quieres sacar para poder hacer invocaciones y hacer todo lo que puedes hacer está bastante bueno para uno poder empezar a hacer jugada y dejar al Photon Lock y hablando de eso la Forbidden Lands te ayuda a proteger al Photon Lord de que le quieran hacer alguna cosa fea como por ejemplo un Buko Humoon que lo quieran voltear para evitar que uno les niegue pero bueno uno activa Forbidden Lands y listo uno protege punto número 8 rango número 8 otros Meg Knight fíjense que estamos viendo bastante Meg Knight en esta versión la primera utiliza movimiento de monstruo y en la segunda utiliza aquí vinculaciones y de nuevo véanse Ice Dragon Vision en este caso solamente utiliza una porque prefiero llevar Crackdown y con Pulsory que también son cartazas 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 pero que no falte el Ice Dragon Vision muchachos que bárbaro en este caso también utiliza Botonless y bueno el set del Estradec en este caso está llevando aquí el Hindu que está justamente porque tiene aquí el vainillita a Abram luego en el puesto número 9 otro otro Meg Knight con 2 Ice Dragon Vision Global 11 otro Meg Knight en el puesto número 12 tenemos a otro Gawki en este caso si una versión con solamente un alza escorpión y dos twist cobra a esta complición que nos falten y en este caso creo que no hemos hablado de eso porque lo estuve pasando y no revisé el set del Estradec en el Estradec utilizan alborrelo a Dragon y la verdad es que está bastante bueno es un link de rating 4 que no les cuesta mucho mucho o sea no es que les cueste mucho así bajarlo lo pueden bajar y estamos hablando de que es un monstruote que no puede ser seleccionado por efectos de monstruo luego 14 otro agüita de limón pero en este caso utilizando las ranas esta versión esta versión es esta versión también es potente creo que es un poquito más difícil de utilizar en mi opinión porque bueno yo lo intenté jugar pero puede hacer muchas cosas con el el Ronin el Ronin les permite hacer un montón de jugadas locas y aquí lo que más varía es que por ejemplo pueden utilizar el Catshack que este bichito que no puede ser destruido en batalla si tiene monstruos de agüita atachados acoplados atachados es que se me fue un momento el inglés y está está potente en ese sentido me gustaría traerles una versión al canal me gustaría traerles al canal el deck de agüita el ganador y tal vez uno con las ranas para ver cómo se cómo funciona este sí me llama mucho la atención el puesto número 17 utilizando pudince si iba a decir bueno sí porque este perdón es que se me fue la onda los madolches ok sí los madolches pero fíjense que utiliza nada más cinco monstruos no utiliza el hood cake no utiliza los otros y lo que tiene es mira tiene seis back removal tiene para tener control con los bucos moon los forbidden chalice compulsory crackdown oigan esto está está o sea si está aquí es porque funciona en robar sentido a nivel bajo la verdad es que está muy muy curiosa está muy muy curiosa y bueno teniendo también su hexis correspondiente que le permiten hacer reciclaje y también hacer interrupciones pero está cuanto menos curiosa luego 19 otros conquis pero en este caso utilizando diddy crow diddy crow que le ayuda bastante para ciertas cosas como por ejemplo galaxy galaxy no solamente galaxy pero a galaxy le duele mucho ay dragon prision como no y nido de agujas ay no es nido es techo de agujas es que se se me va el puesto número 20 jugamos otra vez los magnite hay mucho magnite mucho magnite magnite no se extrañen todos estamos esperando que le toque una bagni coat tocker alive otro salaman coat rango 29 aquí utilizando los como es que se llaman es metal foes con cambio de péndulo básico y está este deck es muy bueno es un deck que hay que saberle jugar pero es muy bueno y de nuevo puesto 31 unos coat unos salaman coat salaman coat fíjense lo mucho que se repite el salaman coat es que es que es una es un deck potente es un tech una tech potente aquí si utiliza tres crossway y también goki esta versión de goki con dos hacia escorpión tres twist cobra y bueno lleno de fíjense que aquí utiliza super team body force y justamente para que cuando invocan activan vuelven a invocar se destruye y cuando si la destruyen vuelve otra vez a setearse la verdad es que esta tech está muy interesante con el team super body hay este aquí otro este fíjense que está jugando code extended este está jugando aquí code salaman está usando aquí micro code está usando salaman está usando el gizme kaku y code extended así que está interesante interesante aumento de vida alfa para sus goki de nuevo fíjense es que en este en esta está distinta porque esta aquí usa el magme kazuma y el magme carri esta esta es como que la versión que más se parece a la que uno jugaría en el pvp así uno pobre uno pobre a ver ahora en el 35 un infernoid que sabemos que es un deck que tiene mucho mucho control los péndulos o dice la verdad es que está curiosito está curiosito está bueno verlos en está bueno verlos en el top 100 41 este caso si ya es tumbas selladas con esto si es ya es salamán salamán solito ya sin sin lo toque otra vez mec otro galaxy aunque fíjense que en este galaxy no utilizan el photon destruction sino que utilizan el ciclón de la galaxia porque es buscable en esta versión no usan el cloud dragon sino que el hacer el acel light es el que utilizan para poder invocar y traen así a su galaxy wizard ahora este uso triple en el 53 utilizó mec goki y inferno 54 pique a ver los phantom knight también tienen lo suyo que bonito verlos en el top y verlos y verlos que llegaron lejos en el 54 la verdad es que nada más y nada más y justamente como son guerreros aprovechan bastante el expendable die y de nuevo ice dragon prision y este lleva triple triple espada quebrada que bárbaro está bastante bastante bien y aquí también utiliza el levit thanatos muy interesante muy interesante en el 56 aquí triple deck también salamán code inferno y magnite 57 fíjense que este utiliza utilizó cosmic cyclone para poder jugarlo con tumbas selladas y aumento de vida alfa en su otra versión de nuevo ice dragon prision y el crackdown otra vez me me en el puesto 62 un giro en este caso utilizando summoner monk la verdad es que es tan interesante debería intentarlo para el canal porque bueno se pueden descartar magias por ejemplo imagínense descartar neo fusion te favorece invoca hacen lo suyo está bastante bastante bueno y no usa ice dragon prision y fíjense que este utiliza aquí el mistaking arrest que es como un droll como un droll unlock build pero hecho magia solo que esta es una carta que se suele llevar de side deck entonces es como es como raro es como raro llevarlo porque si no te sale te quedas así como que fíjense que este de caguita de limón utiliza esta otra sirenita 64 otro mech pero fíjense que este 64 con constructor del laberinto es un mech poder del lore porque este es un mech world chalice esto mech que la verdad es este es potente es potente porque te puede dejar te puede dejar varias cosas fire one dragon security dragon te puede dejar un montón de cosas con enlazadas y sacar mucha mucha pero mucha potencia así que para que digan que luego es inconsistente bueno inconsistente no miren como llega 65 aquí otro mech el ice dragon prision que nos falte 66 agüita de limón tumbas selladas aumento de vida alfa así que también también va bien esto con tumbas selladas la verdad es que está bastante bueno a ver sigamos a ver 79 otro hero pero estos heroes usan el expendable die un diddy crow fue lo favorito a ver otro agüita de limón otro goki agüita de limón y red y red puesto 83 pero no un red ice solo es un red ice con el borrel dragon oh está bastante bastante interesante muchachos bueno de hecho hay versiones que puede llegar aquí no bien con ello sin ningún problema con ruleta de ojos rojos como habilidad así que uy 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 potente potente y aquí otra vez ice dragon vision potente de cuidado para que no se digan que los red ice solamente sirven para farmear en el 84 aquí juegan vampiros y la verdad juega que juega triple vampire soccer con ejército póstumo interesante interesante otro mec aquí con fleeting hand en el puesto 88 que aquí este se utiliza más sincronía pero también utiliza firewall dragon nightmare este cartaza el puzzle mino es yo creo que es de los mejores que nos han dado en el juego y también utiliza de ex levire de cdragon y bueno de luego otro mec está con movimiento de monstruo 89 co-torque alive este está interesante porque es un mec es es un mec con code con code to care alive utiliza tres mind control utiliza base de seguridad de un solo uso y este code to care alive es con salaman aquí de nuevo utiliza el gizme cacu y este es como un poquito más tradicional bueno un poquito más tradicional en el sentido de que utiliza que si falco 2 hay como se llama pobitos reales 2 cross white 2 xynez backdoor en el puesto 90 inferno 91 otra vez nos contamos con los madolques pero los madolches aquí que es que es que juegan puro back removal y para mantener el control del oponente y así empezar a jugar y robar sentido nivel bajo go talker ally mech salaman también que son una buena combinación 92 de nuevo go talker ally 3 efectos salaman con salaman grey puro con 3 efectos está bastante bien vinculaciones mech 94 otro mech 95 mech y este mech con code y otro galaxy xc ok 98 estos infernity y en el puesto número 100 infernoid sobre una posible manly yo creo que piense que del que menos nos tenemos que preocupar es el de de agua porque fíjense que aquí porque le tocó brillar o sea porque tuvo todo para brillar el deck de aguita pero no necesariamente porque brilla acá quiere decir que lo van a tocar o que vayan a tocar la habilidad yo no creo no creo en mi opinión no creo que lo vayan a tocar hemos visto otros ejemplos también de decks ganadores de la kc que han llegado lejos pero que al final no los tocaron como fue el caso de los avisactos por ejemplo de lo que sí es más probable que toquen vendría haciendo lo magnite que bueno es un sólido tier 1 y lo goki que también puede que lo toquen no creo que lo maten pero de que lo van a tocar lo van a tocar y hablando de galaxy la verdad es que no me gustaría que lo tocara pero hay que ser honesto no me gustaría que lo tocaran porque es mi deck favoritos y lo amo y todavía sigo jugando con él me dio 3 skin game seguidos pero hay que ser honestos este de cuánto tiempo tienen formato desde que salió la caja no y la caja hace cuando que salió la caja tiene rato que salió bastante no el ya el año pasado ya estaba no me acuerdo de qué mes así que si los tocan los van a tocar es la habilidad porque es lo que le da sentido estoy cruzando los dedos ha sobrevivido muchas palis galaxy ha sobrevivido mucho pero puede que esta no la sobreviva ay no tengo que ir preparando la marcha funebre pero bueno gente esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya parecido útil ya sabes déjame en los comentarios tus impresiones cuéntame te gustó esta copa casé te gustó lo que viste que desutilizaste que piensas todo dime todo todo lo que quieras dímelo en esta cajita de comentarios pero quiero decirte una cosa a ti que si es la primera vez que me estás viendo y no te has suscrito te invito te llame la atención muchísimas gracias por ver y hasta una próxima oportunidad chaito